Con cantantes, a pesar de que recientemente criticaron a Calimba, que en este país no está contenta la gente con nadie, porque ha dado a conocer una labor altruista, el cantante se mantiene firme en seguir con este tipo de acciones. Bien, Negrito. Calimba confesó de primera mano su experiencia al unirse junto al estandopero Mau Nieto y la OV7 Erika Saba para entregar una silla de ruedas a una niña de 8 años de edad quien lamentablemente padece cáncer. El cantante justificó la acción de mostrar mediante redes sociales este momento, a pesar de las críticas que recibieron por dar a conocer la buena obra. Te comento que yo desde los 17 años participo de fundaciones y durante muchos años no lo hice público precisamente por eso. No quería que la gente creyera que me quería hacer fama hacia allá o que pensaran, ay, qué bueno, nada. Pero entendí cuántos periódicos ves tú que la carátula tiene tragedias. Entonces, ¿por qué no llevar nosotros otro tipo de noticias? Esa es la razón por la que lo publicamos. Y la verdad es que creo que es un movimiento maravilloso y yo sí te puedo decir que ojalá publiquemos mucho más eso porque estamos inmersos en la idea de que en México solamente pasan cosas malas, solamente pasan tragedias. Es nuestra responsabilidad. A mí me dicen, oye, ¿no sientes que tus redes tienen una responsabilidad? Esa es la responsabilidad. Publicar, que podemos hacer cosas buenas, que podemos apoyarnos como mexicanos, no como artistas, como mexicanos y podemos participar de otras vidas. Más motivado que nunca, el cantante relató cómo fue que reaccionó a la niña al verlos llegar a su casa con la silla de ruedas. Estaba feliz, estaba muy feliz. La verdad es que, bueno, cuando estás dentro de una terapia constante, también tienen el ánimo bajo porque están muy cansados. Es un golpe muy fuerte físico para ellos. Entonces, anímicamente están bajos. Sin embargo, estaba muy emocionada, estaba muy contenta. La invitamos también en agosto, que viene el tour de los noventas, viene otro concierto. La invitamos al concierto. Guau, qué maravilla. Me parece muy bonito. Aplaudidades a Calimba y a Erika. Porque la gente, seguramente la gente que está criticando a Calimba y a Erika no está regalando sillas de ruedas. Claro que no. Entonces, o sea, es muy sencillo sentarte desde la comodidad de tu carro, tu casa o tu celular a estar jodiendo a los demás. Regalen sillas de ruedas ustedes también. Y ¿sabes qué? Y ojalá se replicara y hubiera muchos videos de este tipo en las redes sociales donde se está siendo útil a una chiquita como ella. Claro. ¿Sabes qué? Diego Luna decía exactamente lo mismo que estamos escuchando a Calimba. Hay que promover que en México no pasan solamente cosas malas. Y me parece maravilloso que las palabras de Calimba, que son conmovedoras. Y hablando también de Erika Saba, OB7, no solamente... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.